Hola, hoy toca día de playa. ¿Cómo te protege el pelo del sol? Porque la cara y el cuerpo lógicamente te lo protege, pero ¿y el pelo? Bueno, pues te voy a dar un tip de lo que yo me hago en casa. Cojo un cuchifuchi de estos, le meto aceite de coco y luego le añado una gota de aceite esencial de lavanda, de cedro y de romero. Si no tienes romero, con el cedro y la lavanda, está perfecto también. Y entonces te lo traes a la playa y para que no te dé el sol sin protección en el pelo, pues te lo aplicas así, te lo vas poniendo y perfecto. Pelo protegido, huele de maravilla y te puede dar todo el sol que quiera. Gracias.